El candidato a la alcaldía del municipio de Tuluá, Jorge Alberto Castaño, recibió un importante respaldo de dirigentes del orden nacional. Se trata del senador del Partido Centro Democrático, Gabriel Velasco, el representante a la Cámara, Cristian Garcés, la senadora María Fernanda Cabal y el mismo expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez. El acto de adhesión se realizó en su sede de campaña en donde los congresistas aseguraron que este respaldo es de tipo personal y que esperan con Jorge Castaño continuar con el cambio en el corazón del Valle. Es una posición personal de los congresistas, el partido decidió no dar aval en Tuluá, el partido decidió dejar a la gente en libertad en Tuluá, nosotros a título personal hemos decidido apoyar a Jorge Castaño porque es una persona con todo el conocimiento, un joven con experiencia, un joven formado, porque necesitamos la continuidad del desarrollo de Tuluá, porque necesitamos la continuidad de las políticas públicas que han hecho a Tuluá grande y que han enamorado a los tulueños y al Valle del Cauca y que ha hecho a Tuluá crecer nuevamente. En el mismo sentido, se refirió el representante a la Cámara, Cristian Garcés, quien aseguró que ha obtenido unos importantes resultados electorales en el municipio de Tuluá, en donde han respaldado sus candidaturas y afirmó que hace cuatro años apoyó al entonces candidato ingeniero Gustavo Vélez Román, actual alcalde del municipio, y que hoy sigue creyendo en esa modalidad de gobierno, por lo que decidió, sin duda, apoyar a Jorge Alberto Castaño. Respaldando lo que yo considero la mejor opción para el municipio de Tuluá, que es Jorge Castaño. Tenemos claridad que debe haber un continuismo exitoso, como ha sido la alcaldía de Gustavo Vélez. Tenemos una lista al consejo maravillosa con candidatos de varios perfiles y de esa manera vamos a trabajar haciendo equipo para que, a nivel nacional, Jorge Castaño, ya elegido alcalde, cuente con el gobierno para el impulso de los proyectos que necesita la comunidad de Tuluá. En el acto se proyectó un video en el que el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Partido Centro Democrático, ofreció su respaldo al candidato Jorge Castaño. Los invito a votar por Jorge Castaño para la alcaldía. Es un joven que ha participado del progreso de Tuluá. Es emprendedor, hace parte del relevo generacional. Está comprometido con la seguridad, con el emprendimiento, con las políticas sociales. La senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también a través de un video, afirma respaldar la candidatura del hombre que representa al movimiento político La Fuerza del Cambio. Nuestro candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Castaño. Estamos con ustedes, con los jóvenes, para que continúe la renovación del municipio de Tuluá. Por último, el ingeniero Jorge Alberto Castaño, candidato a la alcaldía de Tuluá, avalado por el Partido Conservador, aseguró que se siente feliz por este respaldo y que espera que de la mano de estos congresistas poder desarrollar proyectos para el desarrollo del municipio de Tuluá si el pueblo le da la oportunidad de convertirse en el alcalde en las elecciones del próximo 27 de octubre. Es un orgullo recibir el respaldo del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, de nuestro senador Gabriel Velasco y de la senadora María Fernanda Cabal. Y lógicamente nuestro representante Cristian Garcés. Hoy se ve que hay personas que quieren continuar con la transformación de la ciudad. Estos representantes a nivel nacional ven que este modelo que se instauró en nuestro municipio es un modelo exitoso y por eso hoy respaldan la candidatura de Jorge Castaño a título personal, porque han visto los cambios que se ha tenido en el municipio y cómo se pueden lograr esos buenos gobiernos después de que haya un manejo eficiente del presupuesto del municipio.